Tendría que tocarle a Dacito entonces, si no Dacito, tú tienes mucha mala suerte entonces. Ya ni lo digas, venga, 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 vamos, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me tocó, no me tocó, ¿quién me tocó? Sí, sí es así, el que hace la partida es el monstruo. Me tocó a Dacito. No, Dacito, oiga, Dacito, era de chill, hace ratito era de chill. A ver, Pato era la, Pato es una huigigui, ¿verdad? No, 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 Dacito, no, yo no, yo no. Oigan, no, oigan, 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 este. Era la mami, era la mami, era la mami. Pero es, pero es que yo no, yo no soy, este, así que digan muy bueno o que digamos, este, porque pues. No hay problema, bro, te ayudamos, te ayudamos. Ayú, me acabo de fallar yo algo, xd. Vale, venga. Aquí, ¿qué tal? Sí lo hacemos, sí lo hacemos. Aquí, a ver, mira, ahí a este le tienes que pisar, aquí, a este. Aquí, mira, aquí, eso, ahí. No, yo no confío en Dacito. A ver, te voy a dar, te voy a dar un cariñito, eh, te voy a dar un cariñito. Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Ok, ok, perdón, se me fue la mano, perdón, se me fue la mano. Este, este. Ya ven. Es que soy nuevo. También es malo con nosotros. Es que soy nuevo en el juego, soy nuevo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Por qué corren de mí? No corren de mí. No, Dacito, no. Corre, Digo, corre. No, por favor. Oye, ¿por qué no te puedo dar? Me voy al tren, adiós. No. 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 Ah, ya. Ok, y ahora te cargo. Y te vamos a echar al hoyo. ¿A quién agarré? ¿A quién agarré? ¿A Digo? No, a mí. Yo y... No, solo yo estoy muerto. A ver, un saltito, un saltito. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No. No. Ay, ay, ay. Oh, my God. ¿Cuántas cosas se están matando? A ver, este es... No. ¿Cómo son tan rápidos? Uy, 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 uy. No se me esconda, no se me esconda, hijo. No. Oh, no. No, este. No. No. Ayúdenme. Vale, 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 vale. Oh, muy bien. Ahora cargamos a este. Ey, ey, quién está ahí. Eh, chamacos. Chamacos, ¿qué hacen? Eh, chamacos, ¿qué hacen? Le echamos al hoyo. Y pegamos al otro. Yo ahorita los ayudo. Ey, ¿cómo corres tan rápido, tú? Ven acá. No. Te jalé, ¿verdad? Corran, corran, corran ¡No! Vale, vale Ok, ok, ¿a quién agarré? ¿A quién agarré? Ok, muy bien Solamente han agarrado Una parte de juguete, ¿verdad? ¡Listo! Tengo un juguete ¿Eh? ¿Cómo que un juguete? ¿Cómo que un juguete? En los puntos verdes Ya voy, ya voy, ya voy, lo llevo, lo llevo ¿A dónde lo llevas? Yo te cubro, Pato, yo te cubro Va, 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 va Ahí está, ahí está, ahí está Dacito, Dacito, hace ratito era de chill No te enojes, no me mates Yo no estoy enojado Yo, este, aquí nada más Vengo a hacer mi trabajo Mi trabajo es Matarlos a todos Ese es mi trabajo Ese es tu trabajo, no Sí, ese es mi trabajo A ver, ¿por dónde andan? ¿Por dónde andan? Equivóquense un poquito Me están acabando los guacabugis Digo, sí, bro, al rato A ver, yo, 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 yo Te voy a ayudar, te voy a ayudar Alguien, ayúdele, alguien, ayúdele A mí, bro, vámonos No sean malas Córrele, 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 córrele A ver, juguibugi Yo soy el nuevo monstruo Yo soy el nuevo monstruo Yo soy el nuevo monstruo Dacito, Dacito Ven acá Ven acá Esta fue dulce venganza, ¿verdad? Ya dilo, ya dilo Una pequeña venganza Una pequeña venganza Una parte Una, una Todavía le falta Vale, ok, ok No Calía los guacabugis Chicos, chicos, chicos ¿A dónde van tan rápido, eh? ¿Quién tiene tanta prisa? Ja, ja, ja ¿A quién agarré aquí? No, me van a matar aquí en los guacabugis Miren, siempre perdía yo en esto En el cap... Ok, ya tienen ahí Eh, ¿quién agarró un juguete? ¿Quién agarró ese juguete? Ey, ¿a dónde lo llevas? ¿A dónde lo llevas ese juguete? Ey, ven acá Ven acá Ese juguete es mío Ya lo tiré, ya lo tiré No, 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 no Ven acá, ven acá, ven acá ¿A dónde vas? No No No, no, no Perdé Muy bien Chicos, tiré un juguete Eh, eh, eh Ey, ¿quién te sacó? Eh, Hugiwugi ¿A dónde vas? Deja de saltar tú Hugiwugi Deja de saltar Ay, ¿a dónde? Ven acá, ven acá Eh, ¿a dónde vas? Ey, chamaco Ven, escuincle Escuincle, ven acá, ven acá Pato Pato Ojo Ojo que no es venganza, eh No es venganza Pato, no es venganza No es venganza Dacito Dacito está disfrutando esto como no tiene ni idea, eh La verdad, sí A ver ¿Quién está aquí? Eh, eh, chamaca ¿Qué estás haciendo? Ven acá Ven acá Te voy a tus apes Ven acá ¿Qué haces, no? Estaba bien concentrado Eso no sé Qué difícil Aparte difícil Chihuahua, no se puede No se puede jugar este juego Pues el Dacito nos tiene a todos atrapados No, ya están todos desatrapados Eh, eh, eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eh, eh, eh Ven acá, ven acá No, a, 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 eh No, 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 no me voy a persiguiéndole yo No, 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 no Muchas gracias Muchas gracias No, Dacito Dacito Porque estás malo No soy malo Dacito ¿Qué te hizo la vida para ser así ahora? Este Tranquilo, bro Tranquilo, 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 Wanda Tranquilo, tranquilo No me deja Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele, córrele Bro, tranquilo, tranquilo Ok Está bien Hola, brotas bien ¡Ay! ¡No, suele eso! Me asustaste Dije que se volvió una caja ¡Qué pix! No, no, no Es que espérate Espera, aguanta Te cuido la espalda Te cuido la espalda Espérame, espérame Esto está bien difícil, bro Por favor, dame un segundo Vale, vale, vale Vamos a darles un poco más de gameplay Un poco más de gameplay A ver, a ver, vamos a ayudarte Verde, rojo, verde, morado Tan, 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 tan ¡No, no! ¡Eh! ¿Qué haces tú? ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿A dónde vas, Juiz? Ven para acá, ven para acá ¡No! ¡Se vino por mí! ¡Se vino por mí! ¡Ven! ¡Hugui! ¡Hugui! ¡Hugui, ya! ¡Hugui, ya! Tranquila, por favor ¡Cálmate! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Ya! ¡Dacito, Dacito, Dacito! ¡Esto es una venganza contra mí! ¡Esto es una venganza contra él! ¡Uy, ahora, amigo! ¡No! ¡Ya me mataron! ¡Dacito, me mataste! ¡Dacito, me mataste! ¡Corre! ¡Cuás, cuás, cuás! ¡Dacito, el malito! ¡Dacito es poderoso, oigan! ¡El Dacito, cubito, peludito! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Esa máquina es ahí atrás tuyo! ¡No hay presión, eh! ¡No hay presión! ¡No hay presión, no hay presión! Yo sí tengo presión, mucha presión Oigan, me voy a cambiar la skin Para que no me reconozca Dacito de nuevo ¿Y por qué son tan trampas? Ya nada más queda uno de ustedes ¿Dónde está? No, ya no queda nadie Se te murió el juego Ah, se me murió Ah, como hace rato ¿Cómo hace? No, ya, estamos en otra partida ¿Ya me dejaron solito? Oigan, ¿es en serio? ¿Me dejaron solito aquí? Sí, ya no hay nadie Ah, bueno ¡No! ¡Dios! ¡Corre! 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 Oigan, esto Esto sí está muy chetado Lo de que puedes ver los pasitos, eh ¿Verdad que sí? Sí, demasiado ¡Adiós, adiós! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas, a 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 dónde vas? ¡Corre, corre! ¡Salve al equipo! ¡Espera! ¡Hola, hola, hola! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a solucionarlo, bro Tranquilo, tranquilo Ok Ok ¿Estoy interesado? ¿Cómo te llamas, bro? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto Espera, Diego Soy mami No me conoces No, no te conozco Soy muy famoso, bro ¿A poco, en serio? No puedo yo Es que me estresas mucho, bro No sé si lo entiendes Sí, 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 sí te entiendo Está bien, está bien A ver Está bien A ver ¿Se metió la cajita? ¿Me puedes ver ahí? ¿Me puedes ver ahí en cajita, verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cuál era, cuál era? ¿Qué cru? ¿Qué cru? ¿Qué cru? A ver Estoy aquí atrás de ti Yo te ayudo El de medio abajo Yo te ayudo, eso Que te ayuden los compañeros Que te ayuden los compañeros Estaba viendo a Tacito De la izquierda, de la línea de la izquierda Del segundo, de abajo hacia arriba ¿Es este o este de abajo? ¿Es este o este de abajo? Estos dos de aquí Yo lo vi, yo lo vi Pero no me acuerdo cuál era de los dos El segundo El segundo El segundo ¡Qué difícil! ¡Ah, el segundo, el segundo! Ahí está ¡No! No, no, ok, ok Otro chance, otro chance Otro chance Porque este está muy complicado Este Tacito buena onda Está ayudando A ver, yo te ayudo Porque en este soy bueno Para la memoria, ok Ese, ándale Luego ¡No! Era el de abajo De abajo No, ok No te preocupes Una oportunidad más No hay presión No hay presión, eh No hay presión ¿Vale? ¿Vera? ¿Era esto? No, no ¡No, no, no! ¡Buena! ¡Bien! Ahora vámonos, vámonos Agarra el juguete y vámonos ¿Te falta uno? ¡Ah! ¿Te falta uno? Ok, a ver Dacito bien buena onda Miren, está atrás Viendo aquí a Eli Él está aquí jugando ¿Qué? ¿No? ¿Cuál era el último? ¡No! Pero si pierde Se lo come En medio, en medio En medio, en medio En medio, en medio ¡Ah! Lástima, Margarito ¿Cuánta presión, eh? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Agarra! Aquí está, aquí está, aquí está Agárralo Agarra el juguete Rápido, aquí Aquí está el juguete Aquí, aquí está el juguete Este ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Nos va a perseguir el monstruo! ¡Nos! ¡Corre! ¡Que ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Es mi compa de la tarde! Tranquilos ¡Ah! ¡Eso! ¡Escapa! ¡Escapa ahora! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vamos, Eli! ¡Tú puedes! ¡Eli, Eli! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Sí me me va a alcanzar a matar! ¡Pero, ya me va a matar! ¡Eli, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Eli! ¡Yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! ¡No! 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 ¡Esperó a que casi se subiera el tren para matarlo! ¡Increíble! ¡Es muy malo! ¡Nacito! ¡Eres malo! ¡Eres malvado, Nacito! ¡Chin guagua! ¡Me concentré tanto! ¡Si me dolió! ¡Es de Chile, es de Chile! ¡Es de Chile, es de Chile! ¡Es de Chile, es de Chile, es de Chile! ¡Gracias!